les damos la bienvenida a este bello programa compartiendo la visión edición especial hoy tenemos un invitado muy especial alfonso cordero se encuentra con nosotros él es un contador y vamos a estar hablando sobre la importancia de los impuestos tanto individuales como empresariales bienvenido alfonso gracias por estar aquí con nosotros gracias a usted por la oportunidad y la verdad que me siento muy especial estar aquí en este día qué oportunidad tan linda qué lindo que ustedes están allá mirándonos y escuchándonos y esperamos que este tiempo que vamos a pasar juntos pues sea de provecho para todos gracias así será porque estamos ya a finales de este bello año 2019 verdad pero ahora comienza un año nuevo y qué pensamos cuando el año comienza en los impuestos siempre comenzamos a pensar en los impuestos a principios de año cuando deberíamos quizás empezar a pensar en ello a final de año porque hay cosas que se pueden hacer que quizás las dejamos y cuando llegamos ya donde el preparador cuando llegamos con la caja de zapatos como ya en una persona con todas las diferentes facturas y las cosas ya no podemos hacer nada no podemos ayudarle este es el momento realmente es un momento muy especial que usted debe de prestar atención tome lápiz tome papel tome nota de lo que estamos hablando porque son cosas muy importantes que quizás para mí son cosas que todos los días las hablo pero quizás para usted que nos escucha es la primera vez que lo escucha pero qué interesante porque es primera vez que escucho con toda honestidad de que debemos de prepararnos a final de año que consiste esa preparación tener todos los documentos alineados separados cómo es que uno se prepara porque hay muchas personas que van a los contadores me imagino que usted ha tenido esa experiencia que no están organizados no saben ni por dónde empezar y básicamente se pierden muchas de las oportunidades del beneficio de realizar los impuestos también claro que sí mira digamos que hablamos para los individuos hablemos de una pareja alguien que quizás nos esté escuchando que llegó a este país como hay tantas personas sabes que en el área donde estamos ubicados en la florida en sur en un país es un área de migrantes vienen muchas personas que se acercan acá a este área a vivir y van logrando poco a poco su estatus social y van logrando su estatus migratorio y esas personas quizás digamos que tuvieron un hijo le nació un niño a alguien este año una cosa importante cuando usted va a hacer su declaración de impuesto es que tenga un número de seguro social algo tan importante como eso a veces hay personas que llegan y todavía no han sacado ese número hoy en día si nace en eeuu la mayoría de las veces en la misma oportunidad que está en el en el hospital se le llena la forma para que tengan ese número de seguro social así que si usted le ha nacido un dependiente o usted le ha llegado un dependiente asegúrese que tenga ese número de seguro social que usted va a necesitar a la hora de preparar la declaración de impuesto que importante es eso ahora para las personas que obviamente ya tienen su familia ya tienen sus trabajos a lo mejor hay un cambio en sus vidas donde antes eran empleados ahora son empleadores hay tantas cosas de las cuales quisiera que nos compartieras especialmente en el ámbito individual y después transicionamos en el ámbito empresarial para que entonces podamos tener una claridad en qué momento debemos de hacer esas declaraciones y qué importante lo que acabas de compartir cuando debemos de prepararnos y pensar para que todas las cosas vayan de acuerdo a favor nuestro también porque si no tenemos la preparación correcta muchas veces fallamos y dejamos cosas afuera no sé si me puedo aclarar porque me siento como que estoy de parte de la audiencia del que está mirando del que ha pasado situaciones y problemas en cuanto a los impuestos claro que si mira tomemos ejemplo digamos una persona que nos está escuchando y dice bueno algo que me pasó diferente a nivel individual fue que este año pasado vendí mi casa por ejemplo vendí mi propiedad que tengo que llevar a la hora de hacer la declaración de impuestos bueno la venta de una propiedad es algo que va en su declaración de impuestos y hay dos tipos de propiedad que usted puede vender la propiedad que se llama residencia principal quiere decir donde usted ha vivido por cierto tiempo la cual tiene una excepción donde usted puede ganarse hasta medio millón si es casado o 250 mil dólares si es soltero en esa transacción y no pagar impuestos en la ley presente pero también usted puede tener usted que nos está mirando puede tener una casa de renta que esto es una propiedad de negocio donde yo tengo esa propiedad por 10 años la estuve rentando a alguien y ahora decidí retirarme de ese negocio y por lo tanto vendí esa propiedad ahí usted tiene que traer también los documentos en relación a esa propiedad documentos por ejemplo cuánto me costó cuando la compré en qué fecha la compré y por qué cantidad la compré documentos por ejemplo saber las cantidades de mejoras que le hizo sabe que a veces compramos una propiedad y luego las damas particularmente dicen quiero hacer la cocina nueva o quiero cerrar el patio o les quiero poner una piscina para los niños todo eso son mejoras que le estamos haciendo que van a mejorar el precio de costo de esa unidad entonces todo eso son herramientas todo eso son números que usted debe de traer a la hora de la preparación para que así se pueda determinar la ganancia correcta que usted tuvo si es que hubo ganancia o la pérdida correcta que usted tuvo porque en algunas ocasiones se pierde al vender una propiedad alfonso hay que declarar todo lo que uno hace en el año entero muy muy buena la pregunta que se declara verdad hay que declarar todo bueno por por el en eeuu donde estamos utilizados ubicados perdón se declara todo lo que usted se ganó durante el año calendario aquí las personas los individuos funcionamos en el calendario el primero de enero al 31 de diciembre de cada año y hay que declarar todo no solamente hay que declarar todo y len voy un poquito más allá hay un caso muy famoso de un señor que tomaron preso por evasión de impuestos y hay hasta película de este personaje y la razón que lo tomaron no fue por todo lo malo que hacía de vender droga vender licor vender fue por evasión de impuestos porque aún ese ingreso que es malo hay que declararlo sea que todos los ingresos que usted tenga hay que declararlo particularmente usted que nos está escuchando que se mudó quizás de otro país usted viene de otro país donde usted tiene nosotros tenemos clientes por ejemplo que son de colombia que tienen allá su retiro ya se retiraron vivieron muchos años y ahora incursionaron a mudarse para acá porque tienen familia ahora están los hijos los nietos y usted llegó acá pero acá tiene un parta incito estás trabajando en un supermercado o está trabajando ganando algún dinero que le va a requerir que haga una declaración de impuestos usted siendo residente americano tiene obligación de hacer una declaración de sus ingresos mundiales tengo tantas preguntas pero vamos a ver si podemos seguir haciendo algunos otros programas porque es tan importante hay personas que transcurso en el transcurso perdón del año no guardan los recibos no tienen constancia de lo que es para declarar y lo que no es de declaración como nos puedes orientar personas cotidianas individuales estamos hablando después vamos a transitar al área empresarial pero como debemos de cuidarnos de tener conciencia en cuanto a ser responsable de esos recibos claro usted debe de guardar todos los recibos de los que usted gaste y traerlos a la hora de hacer la preparación de ingresos porque ahí le ayuda al preparador que él sea el que conoce la ley y toma la decisión de decir esto me sirve esto no me sirve pero también si usted quiere lo que debe de hacer es acercarse a su preparado la hora no esperar al año que viene a enero a febrero hacer una cita ahora y decir mira esta es mi situación que es la información cuál es la información que yo debo de preparar para que el día que venga la cita la tenga ya preparada porque cada caso va a ser un poquito individual por ejemplo hablando en casos individuales digamos que la persona aparte de tener un trabajo regular una w2 que le dan pues también tiene un negocio de freelance por el lado o sea se dedica a hacer otra cosa hay muy común aquí ahora el uber se dedican a manejar el uber en comida o en transporte de personas que debo de llevar ese negocio nuevo que tengo ahora bueno la ley dice que usted usted que me está escuchando usted puede rebajar todos los gastos necesarios y ordinarios en llevar a cabo ese negocio suyo o sea que quiere decir que si usted para manejar una persona del punto a al punto b utilizando el ejemplo del uber usted para manejar esa persona va a gastar gasolina va a gastar peaje va a gastar una depreciación de ese vehículo de motor todo eso es parte de los gastos necesarios y ordinarios yo he montado en uber y he tenido la fortuna donde hay en algunos que inclusive cuando entro me dan una botellita de agua fría un gasto necesario ordinario porque le está buscando algo para agradar a ese cliente y buscar una mejor propina o sea que son detalles verdad que la persona hace y lo hacen diferente entonces todo lo que sea gasto necesario ordinario para yo ejecutar mi labor de trabajo y ganar dinero lo debo de considerar a la hora de la declaración de los impuestos para que declarar los impuestos para que declarar bueno el primero porque es ley es ley quizás un poquito de historia en esa área en eeuu comenzó estado suyo fue una nación que se formó en los 1700 creo que 1776 cuando comenzó la nación no se declaraban impuestos de individuos o sea personas como usted como yo naturales no teníamos que hacer declaración de impuestos luego allá para los 1800 había una guerra interna dentro de eeuu y el presidente de turno se le ocurrió que para financiar la guerra iba a hacer una declaración de impuestos personales iba a imponerle a unas personas para que ese impuesto fuera el que financiara la guerra en ese momento verdaderamente algo que se oye mucho ahora a veces en las campañas políticas verdaderamente si era impuestos de los ricos porque solamente pagaban impuestos estamos hablando de 1800 solamente pagaba impuestos alguien que ganaba más de 30 mil dólares equivalente de hoy vamos a decir 300 mil dólares o sea si fuéramos a decir hoy solamente van a ser impuestos los que ganen más de 300 mil dólares hay una cantidad de personas que quedan excluidas automáticamente y eso pasó en esa época porque la intención era tributarle a los ricos eso después se declaró inconstitucional y no fue sino hasta el 1913 que se enmendó la constitución y entonces se estableció que si se iba a declarar los impuestos si se iba a imponer un impuesto a los ciudadanos o individuos que tuvieran ingresos dentro del país esa fue la idea original pero vamos a darle un poquito de fast forward a donde estamos ahora en el mil en el 2018 en estos casi 100 años ciento y pico de años desde que está esa ley esos impuestos ahora tienen otros usos porque la declaración de impuestos no solamente es para cumplir mi nivel ciudadano la declaración de impuestos puede ser la ficha clave si yo voy a hacer un proceso migratorio porque me van a pedir mostrar la declaración de impuestos aún cuando no tuve estatus definido en el país la declaración de impuestos me la van a pedir si voy a comprar una casa personas que van o han ido por el proceso de comprar un financiamiento una casa a través de financiamiento saben que le dice necesito tus dos tres años de declaraciones para evidenciar cuánto realmente tú te ganas la declaración de impuestos me puede servir como ha servido en estos últimos años para el seguro médico a través del affordable care act o lo que se llama más en el mercado como el obama care a través de este mercado yo tengo que entrar con cuánto me gano y evidenciarlo con la declaración de impuestos y la declaración de impuestos me puede servir también para obtener por ejemplo educación para la beca de mis hijos cuando vaga a la universidad para llenar el FASBA para llenar ciertas becas me piden una declaración de impuestos o sea que la utilidad que tiene hoy en día una declaración de impuestos no es la misma de cuando se originó hoy en día no solo tiene el usuario principal que es el gobierno que quiere que usted la declare correctamente pero tiene una serie de usuarios en el camino que son personas que quieren saber de usted y una buena forma de evidenciar quién es usted es su declaración de impuestos y que importante tener una trayectoria para aquellas personas que quieren tener un negocio obviamente hablamos de la casa todos los requisitos pero si quieren tener un negocio es muy importante para los bancos para los préstamos vamos a transicionar a ese nivel y otra cosa que también posiblemente a nuestra audiencia la tenga en mente para aquellas personas que tienen esos trabajos donde prácticamente ellos cobran pero es cash no hay evidencia de recibos o de algún documento eso no ayuda mucho cuando la persona va a transicionar al próximo nivel de adquirir obviamente una casa o adquirir la posibilidad de en realidad tener un negocio eso es una buena pregunta y nos la hacen mucho desde el punto de vista como era cash lo tengo que declarar o no y nosotros siempre le dejamos saber en este caso el cash fue solamente el método de pago como si lo hubieran pagado con un cheque a nombre de su empresa como si le hubieran llegado a un cheque a nombre suyo no importa si fue con cash de hecho hoy en día tenemos que expandir el término y pueden pagarle con criptomonedas porque hoy en día existe el bitcoin el litecoin existe una serie de criptomonedas con la cual usted puede también intercambiar y con eso le pueden pagar así que no importando el método de pago usted tiene la responsabilidad de hacer su declaración impuesto con todos los ingresos que usted tuvo independientemente de cómo le pagaron para que sea más fácil definirlo o sea que ingreso es todo lo que yo me gané independientemente de cómo me lo pagaron de ahí obviamente pues tengo que tener los recibos correspondientes tengo que tener la evidencia correspondiente por ejemplo hay personas quizás usted que nos está ayudando nosotros tenemos nos está observando tenemos muchas personas que trabajan digamos en lo que se llama empleada doméstica limpiando casas o personas que se cortando el jardín ¿verdad? cortando el césped, la grama ese tipo de trabajo usualmente envuelve el pago en efectivo pero usted tiene que tener un recibo que usted se lo da a su cliente el cliente se lo firma ese dinero usted lo deposita en la cuenta de banco en esa cuenta hay un recibo que se... hay una evidencia de que se entró ese dinero y de ahí salen los gastos operacionales de ese negocio y luego los gastos para usted vivir porque esa es una cuenta de negocio de la cual se nutre la cuenta personal de usted vivir ese es el formato más o menos correcto ¿verdad? tener una cuenta de negocio aunque sea un negocio individual y luego de ahí sacar lo que necesito para mis fondos personales no pagar con esta cuenta los gastos personales sino pagarlos de la otra cuenta, de la cuenta personal pero es importante que usted pueda tener toda esta evidencia porque a la hora de créditos a la hora de presentación de una declaración a la hora de poder demostrar que realmente si se ganó ese dinero usted tiene que tener la evidencia correspondiente eso es muy importante porque eso establece un fundamento para que aquellas personas como los bancos te puedan mirar y puedan otorgarte algún préstamo para que tú puedas en sí ejercer en el trabajo que ahora era un trabajo pero ahora es un negocio entonces puedes tener empleador y hay beneficios también me imagino tener un carro, gastos que puede poner uno en el negocio que antes no podía poner en el lado personal individual claro, el negocio vas a tener como definida ahorita todos los gastos necesarios y ordinarios o sea todo lo que sea un gasto necesario y ordinario que me hace falta para ese negocio por ejemplo, hay muchas personas que aquí se trabajan de vendedor el vendedor usualmente está en la calle y está moviendo su vehículo por todos lados y este vendedor tiene derecho a rebajar ese costo de mover ese vehículo a través de los diferentes sitios que vaya igualmente ese vendedor a lo mejor para hacer el trabajo pues tiene mercadeo donde se anuncia en ciertos sitios tiene publicidad, se compra unas tarjetas de presentación quizás tiene un teléfono especial para el negocio diferente del personal entonces eso es un número de teléfonos exclusivamente de negocio a lo mejor tiene una línea de fax o tiene una página web todo esto son cosas que hoy en día le van a ayudar a definir sus gastos y a evidenciar sus gastos a la hora de hacer una presentación de impuestos y la presentación mencionaba al principio los usos y el crédito todos quisiéramos que el banco nos prestara un millón de dólares para el negocio, para el proyecto, para lo que queremos pensar pero acuérdese que usted va a ese proceso usted tiene que presentarle al banco una figura correcta que le dé al banco la paz de saber que usted tiene las entradas correctas y la capacidad de pago del dinero que ellos le van a dar porque ellos le van a dar un dinero a costa de que usted lo pueda pagar de vuelta si no, no se lo van a dar obviamente usted está evidenciando que usted tiene la capacidad de que va a generar los ingresos correspondientes para poder pagar ese dinero hacia atrás así que una buena declaración de impuestos es cruciar en todo ese tipo de negociación y esto le aplica no solamente a negocios con ánimo de lucro esto le aplica hasta negocios sin ánimo de lucro digamos en el caso de una iglesia una iglesia, usted que nos está escuchando que a lo mejor usted es tesorero de una iglesia usted es pastor de una iglesia ustedes en un momento dado van a ir por un proceso de comprar un templo y cuando vaya a comprar esa facilidad, ¿qué pasa? hay que buscar el financiamiento y si no tiene correctamente unos estados financieros que le avalúen quién es usted que le demuestren que usted tiene la capacidad no le van a presentar el dinero ¿importa el estatus inmigratorio de la persona en cuanto a la presentación de los impuestos? bueno, toda persona que tenga algún tipo de negocio o ingreso dentro de Estados Unidos viene obligado a presentar una declaración de impuestos sin importar su estatus migratorio pongámoslo un poquito en arroya visual aquí se da mucho, en la Florida donde hay personas que vienen de otros países que tienen algunos recursos y deciden de momento comprar tres propiedades a veces residenciales o a veces propiedades comerciales y rentarlas yo estoy estableciendo un negocio ya sea que tenga una renta a nivel residencial o que tenga una renta a nivel comercial ese negocio lo estoy haciendo dentro de Estados Unidos aunque yo me fui de regreso a mi tierra y sigo viviendo en mi país de origen yo tengo ahora un negocio en Estados Unidos y ese negocio tiene la responsabilidad de hacer una declaración de impuestos si yo como persona no puedo tener un número de seguros sociales porque no estaría capacitado para que me lo dieran el IRS tiene lo que se llama un IT number ITIN que es un número de identificación que le da para que las personas puedan ponerse a cuenta con el IRS para decir, mira, aquí estoy yo no tengo la capacidad de tener un número de seguro social pero sí tengo un número de taxi de identificación para poder hablar contigo y presentarte lo que pasó en mi negocio ¿qué pasó en mi negocio? bueno, colecté esta renta tuve estos gastos esta fue mi operación y me dio un resultado si el resultado es una ganancia aquí están los impuestos si el resultado es una pérdida anotémosla para el año que viene pero hay que hacer una declaración de impuestos sin importar el estatus migratorio de hecho, muchas personas que están viviendo en el país y que se han quedado y están en algún tipo de asilo o algún tipo de situación migratoria o no están en alguna situación en el presente pero realmente están aquí y realmente están viviendo aquí y están disfrutando de los beneficios que tiene el país tienen la obligación de hacer la declaración porque cuando vayan a hacer el arreglo migratorio en algún momento que salga una amnistía que salga algún tipo de fórmula cuando salga una de las cosas que le van a preguntar es si usted ha violado alguna ley de este país y no hacer la declaración de impuestos es violar alguna ley así que usted no quiere caer en eso usted quiere estar al día en toda su declaración de impuestos ¿qué le puede pasar a una persona que no declara los impuestos? si una persona no declara los impuestos pues pueden pasar varias cosas nosotros hacemos mucha representación desafortunadamente para personas que no han declarado por varios años lo primero que puede pasar es que el mismo IRS le hace los impuestos porque igual que a usted le envían documentación a final de año o más bien a principios del año anterior donde dice cuánto usted se ganó si hubo alguna deducción un W2 si fue un 1099 y no tuvo deducciones igual que a usted le envían ese documento al IRS también le informa y el IRS ya sabe que usted se ganó X cantidad nosotros hemos representado personas que el IRS recibió una fórmula que dice esta persona maneja camiones y se ganó 150 mil dólares eso es todo lo que el IRS sabe entonces el IRS dice bueno, esta persona es soltera no le pone casado ni los cuatro niños que tiene esta persona no tiene gasto eso me debe impuestos en 150 mil dólares y le llega la carta de 40, 50, 60 mil dólares donde esas personas vienen a nosotros nosotros tenemos que recrear la historia entonces volver a decirle al IRS discúrbete te equivocaste mira, ellos se dedican a tal cosa tiene una familia aquí está toda la familia aquí están los gastos operativos realmente sí es verdad que recibió los 150 mil pero solamente se ganó 40 así que no va a pagar taxa en nosotros el restante entonces le hacemos la enmienda y bajamos la deuda a la cantidad correcta así que es importante hacer la declaración porque si no el IRS la puede hacer en qué momento hacemos la declaración de impuestos cuando comience el año si, si somos individuos hoy en día la fecha límite es el 15 de abril la ley lo que dice es que es el día 15 del cuarto mes o sea que el 15 de abril es la fecha de hacer el impuesto salvo que este día caiga un fin de semana o sea día feriado como ha pasado en algunos años pasados y entonces se hacía el 16 o el 17 pero el 15 de abril es la fecha límite para los individuos si usted tiene un negocio dependiendo del tipo de forma de negocio que tenga va a ser entre el 15 de marzo o el 15 de abril que importante es eso así que prestar atención a esas fechas como evitar una auditoría como evitar una auditoría bueno para evitar una auditoría yo creo que lo primero que hay que hacer es hacer las declaraciones a tiempo obviamente presentar correctamente número dos declarar todos los ingresos muchas de las auditorías representaciones que hacemos es cuando a las personas se les quedó algo por fuera vendieron una casa el ejemplo que dábamos al principio y como ellos en sus papeles perdieron plata pues piensan no yo perdí yo no tengo que declarar el gobierno no sabe que perdiste el gobierno lo único sabe es que la vendiste y por el monto que la vendiste pero no tienen el resto de la película entonces en la declaración hay que poner ese formato y lo otro que creo que es importante es asegurarse que todas las deducciones y los créditos que usted tome en esa declaración los pueda evidenciar los pueda si le piden la información usted pueda presentarla o sea no poner números por poner números no poner números porque pago menos no poner números porque me lo recomendaron hay que poner los números que son válidos para que usted evite el problema de una auditoría una auditoría ahora en que momento puede enfrentar una persona ese tal efecto de que venga el gobierno y te diga bueno ahora queremos ver el comprobante de lo que tú has puesto como número en la en el formulario en la declaración si mira las auditorías pasan por tres razones una por selección a la sala no hay nada que podamos hacer sencillamente pusieron el dedo y te tomó dos pasan por industria y tampoco hay nada que se pueda hacer hay ocasiones donde auditan a los abogados en los años 2008 2007 cuando estaba el boom del real estate auditaron mucho a las personas relacionadas al real estate tanto a los realtors como a los mortgage brokers la compañía seguro y ahí no se puede hacer nada tampoco la única que usted puede hacer algo es la declaración que no llame a una auditoría ¿qué quiere decir eso? me gané 20 mil dólares eso es lo que le estoy diciendo a la IRS pero tengo una casa que pagué 30 mil de intereses la matemática no da o sea ¿cómo pudiste pagar 30 mil de intereses con una entrada de 20 mil? no está la matemática ahí o sea que muchas ocasiones la misma declaración que nosotros enviamos en la que está diciendo por favor audítenme que no está entonces eso se puede evitar con una preparación correcta y se puede a la hora de hacer la declaración demostrarlo correctamente para mí es importante comentar esto y traerlo a conversación la importancia de un contador porque ahora hay muchos métodos en lo que es el internet muchas plataformas muchos comerciales hay muchas cosas que te dicen bueno no vayas al contador sino ven baja esta aplicación pagas X cantidad de dinero y lo puedes hacer tú mismo claro ¿qué riesgos puede la persona sufrir por ir por esa vía que es la vía cotidiana de un contador? sí sin fallar a los profesionales ¿verdad? pero si me duele el pecho me voy a buscar el mejor cardiólogo a veces muchas veces desafortunadamente los CPAs no venimos a ser importantes hasta el momento del dolor y el dolor es cuando nos llega esa carta de la auditoría el dolor es cuando nos llega ese problema porque no hice las declaraciones cuando eso pasa pues hay que tener el profesional pero es mejor tenerlo desde antes para no pasar el dolor es mejor tener el profesional correctamente como usted dice es verdad hay una serie de plataformas que a nosotros nos conviene mucho porque nos dejan clientes porque muchas veces están mal hechas esas declaraciones y las personas tienen que venir donde nosotros para que las arreglemos eso nos pasa todos los años constantemente así que nos dan un poco de negocio pero en la realidad siempre busque alguien que esté preparado y que se mantenga al día la parte de hacer los impuestos nosotros estamos en una profesión dinámica esto no es una profesión que ya la estudié en la universidad hace 30 años y no tengo que estudiar más nada no recientemente hace un año y pico se hizo una reforma el presidente Trump hizo una reforma en este país enorme de impuestos que todavía se está implementando no fue como que todo está implementado todavía hay implementaciones que vienen para este próximo año entonces asegúrese tener una persona que se mantiene el día que lo puede ayudar que está trabajando para usted y que le va a hacer la declaración de acuerdo a lo que la ley permite porque hay muchas personas que hacen la declaración basado en la devolución yo he escuchado historias de gente que cuando se sienta la primera pregunta que le hacen ¿cuántos quieren que te devuelvan? y empiezan a trabajar los números nosotros no hacemos esa pregunta nosotros obviamente hacemos las preguntas correctas para obtener la información que usted nos da y darle el resultado que tiene en su planilla sea que le devuelvan sea que pague para mí tiene que ser inmaterial si yo me voy a casar con ese problema entonces no estoy siendo correcto yo tengo que ser correcto sin importar el resultado obviamente voy a trabajar para usted que es el que me paga no me está pagando el gobierno pero tengo que pagar de acuerdo a las leyes que me da el gobierno de acuerdo a las reglas que me da el gobierno ustedes son como una abogadía pero de impuestos es muy importante porque también ustedes dan consejos y les dicen a las personas cómo pueden mejorar sus negocios qué hacer qué no hacer aprender de los errores y entrar en un nuevo formato de pensar y de actuar y de proceder para que el negocio sea fructífero porque la gente va a hacer los impuestos pero no quieren pagar pero yo digo que si tú pagas es porque ganaste mucho o ganaste sustancial y eso es bueno yo creo que es importante no temer a eso sino que abrirse uno que el negocio crezca y que uno pague correspondiente a la responsabilidad de las ganancias obviamente y darle a los impuestos lo que le corresponde mira cuando yo comencé a trabajar hace unos cuantos años y unas caras atrás recuerdo que mi primer jefe decía que él quería pagar un millón de dólares en impuestos y yo decía este está loco pero a medida que me envuelvo más en lo que yo hago todos los días yo digo yo también quisiera pagar un millón de dólares tú sabes la cantidad de dinero que tú tienes que ganar para pagar un millón de dólares como individuo tú debes de ganarte un promedio entre 3.5 a 4 millones de dólares ahora vamos a hacer la matemática vamos a decir que son 4 pagué uno me quedaron 3 tú sabes la cantidad de cosas que puedes hacer con 3 millones de dólares suponte tú suponte tú que nada más cojas 600 mil para vivir 600 mil son 50 mil dólares al mes esa es la plata que tú tienes para gastar mensualmente al mes o sea que todavía te quedan 2.4 para guardar para tu guardar y con ese guardar para invertir en cosas de papá dios para invertir con cosas que tengan realmente valor hacia lo que tú estás haciendo porque nuestro espacio es limitado nuestra vida es limitada pero la vida de papá dios es eterna no tiene límite entonces lo importante suyo y mío usted que me esté escuchando lo más importante es el legado que nosotros dejemos ese legado que podamos dejar a otras futuras generaciones para que puedan recoger nosotros hoy estamos recogiendo lo que alguien mejor así que la responsabilidad nuestra es con eso que recogimos hacer algo mejor para las nuevas generaciones para que tengan algo que recoger un poquito más alto de lo que nosotros lo recibimos bellas palabras me encantan Alfonso ¿nos puedes dar un mensaje para que la audiencia pueda acaparar más de la importancia de los impuestos y las declaraciones? Mira los impuestos es algo que como nosotros vemos en este país en particular se reflejan en las cosas que hacemos por ejemplo cuando yo vine para acá no había agujeros en la carretera cuando usted vino tampoco carretera buena los niños están en buena educación todo ese tipo de cosas es el reflejo de los impuestos la importancia de hacer una declaración buena como dijimos en parte anterior del segmento es los usos que tiene recuerde que la declaración hoy en día no es solo para el destinatario que es el departamento de renta y tenda sino que va a ser para el banco inclusive para rentar una propiedad cuando vas a la parte migratoria te piden la declaración o sea que la declaración de un puesto bien hecha tiene una consecuencia increíble nosotros hacemos mucho trabajo con abogados migratorios enmendando declaraciones porque tristemente van familias donde uno de los dos tiene social security y los niños también y el otro no tiene más que el acting number entonces hacen una declaración separada pero los papeles migratorios dicen que están casados entonces hay una discordia de información así que el consejo para ustedes asegúrense de tener una declaración correcta tanto en el ámbito personal como en el ámbito de negocio no importa cual de los dos ámbitos sea que tenga la declaración correcta si usted le empiezan a hacer la entrevista preguntándole cuanto quiere que le devuelva salga corriendo esa no es la pregunta correcta la pregunta correcta es hábleme de usted hábleme como le fue hábleme de sus ingresos y de ahí trabajamos la declaración y de ahí vamos trabajando los números pero hágala correctamente porque tiene tantos usos que usted quiere que esté correcta para todos los usos que se le va a dar bendiciones Alfonso ¿cómo te podemos contactar? estamos a través de todas las redes sociales Cordero CPA nos pueden conseguir tenemos un canal de YouTube muy bueno y también estamos en el 305-599-4111 305-599-4111 en el sur de la Florida tenemos una oficina también en el área central si usted nos escucha y está en el área central de la Florida es en 407-931-0002 407-931-0002 pero no busque en las redes sociales Cordero CPA ahí nos busca y nos va a encontrar y tenemos un slogan muy bueno que dice si me dicen taxes yo digo Cordero muchísimas gracias Alfonso ha sido un tiempo impresionante con diversas informaciones que de verdad que necesitamos escuchar indagar para proceder apropiadamente y que lo contacten a usted muchas gracias gracias a usted y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos espero que este programa haya sido de edificación para sus vidas así que ya lo saben si necesitan ayuda con los impuestos y las declaraciones declaraciones perdón Alfonso Cordero amén ahí nos vemos en la próxima edición muchísimas gracias bye bye este fue tu programa compartiendo la visión bajo la conducción de Ilen Enríquez les invitamos a que nos busquen en Facebook como compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook Twitter Instagram y a través de www.ovmradio.com les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa compartiendo la visión la visión www.ovmradio.com www.ovmradio.com